Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Vindictas, una nueva emisión de esta serie de TV UNAM que se propone con mucho ahínco y con mucho entusiasmo recuperar la obra de mujeres que estuvieron silenciadas, apocadas, digámoslo así. Y hoy vamos a platicar de una novela que es de veras una cosa gozosísima, placereadísima, y es de ausencia de la China Mendoza. Y ya está aquí conmigo AVE Barrera, coordinadora de la colección Vindictas, para platicar de esta novela. Y también vamos a escuchar, ¿verdad, AVE? A Jasmina Barrera por ahí. Sí, qué gusto estar aquí. Que hizo el prólogo. Muchas gracias por estar aquí, mi querida AVE. Gracias, Julia. Con una novela tan disfrutable, tan... Gozosa. Gozosa. Livertida. También hay que decirlo tan sexosa, porque el personaje disfruta mucho de su sexualidad. Es muy atrevida. Es súper atrevida. Y me cae tan bien. O sea, yo quiero ser amiga de Ausencia Bautista. Sí. Es una delicia esta novela. Vamos a entrar más a profundidad, pero de entrada vamos a ver una cápsula sobre, propiamente hablando, María Luisa, la China Mendoza, autora de esta novela. ¿Te parece? Vamos a verla. De mi periodismo vengo y a mi periodismo voy. En mi periodismo he recibido mucha atención, muchos honores, muchos viajes. Me he casado en el periodismo, me he curado, me he operado todo, todo. Es mi vida. En la literatura, en cambio, me encontré en un principio con las puertas abiertas. Nunca tuve ningún problema con los editores. Inmediatamente aceptaban mi trabajo, pero recibí una especie de rechazo de los pseudo-intelectuales, como yo les llamo. Esto empezó cuando me negaron el premio Javier Villaurute. Estoy acostumbrada a entrevistar, no a que me entrevisten. Generalmente no hablo en público porque soy muy mala hablando. Soy muy buena escribiendo, es lo único que no me da miedo. Todo lo demás es un inmenso miedo que me tentaculea y me horroriza, y no me permite ni moverme. Cuando doy una conferencia, siempre llevo pantalones, porque me tiemblan demasiado las piernas. Yo siempre pensaba escribir lo menos, es decir, siempre deseaba lo más chiquito. Porque como yo era fea, chaparra, gorda, no sabía hablar inglés, me bañaba con jabón castillo, etc., estaba muy acomplejada. Pero de pronto un día me psicoanalicé y vi que al mismo tiempo podía yo volar, y que tenía unas alotas de mariposa, y que tenía unas antenas, y una boca muy bonita, y un montón de cosas lindas. Es decir, a los 96 años de pronto descubrí en un retrato que yo había sido una muchacha muy guapa y muy joven, muy eléctrica, y que todos los miserables que estaban a mi alrededor habían dicho que yo no era ni joven, ni guapa, ni eléctrica, ni bella. Y entonces dije, voy a hacer lo mejor, voy a barrer mejor que nadie, voy a criar a mi perro mejor que nadie, me voy a vestir mejor que nadie. Bueno, no todo eso es verdad, pero es como la defensa al miedo de no hacerlo. Sí, soy buena literata, soy una fregona. ¿Por qué? ¿Por qué digo la verdad? Porque uso palabras que aprendí de niña. Porque juego con ellas, porque las monto, porque las abofeteo, me las trago, las dijeron, porque les pongo alas, porque las visto de solteronas, o de prostitutas, o de revolucionarios. Por eso, por eso soy una excelente escritora. Y además, porque nadie me lee, porque no me compran, porque no soy bestseller. Pues ahí estuvo un vistazo muy pequeño a la vida de María Luisa Lachina Mendoza. Ave Barrera fue muy conocida como periodista, fundó El Día, estuvo en El Sol de México, en El Excélsior, en muchos, muchos periódicos. Y también hizo televisión cultural. Sí, fue una gran divulgadora de la cultura. De hecho, en 1984 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo. No, no era poca cosa. Pero no es conocida como narradora. Fue muy reconocida como periodista y muy poco como narradora. Pues es lo que hemos estado discutiendo. ¿Por qué este error de clasificación de estas grandes autoras que tienen una propuesta extraordinaria en la literatura? ¿Y por qué no pueden rebasar esta especie de barrera del canon que tanto hemos discutido? Cuando no lo hacía de manera casual, ahí como un divertimento. Esta novela es una novela de una madurez narrativa, de un manejo de lenguaje tan soberbio que te está hablando de una carrera muy pulida y muy consciente. Entonces sorprende el doble, porque si dices, ay, bueno, es una novelita ahí que son sus ratos de ocio que ni ella tomó en serio. No, espérate. No, es un monumento. Es un monumento. Es un monumento de novela, es un monumento al lenguaje, porque la china era extraordinaria, amante del lenguaje, era un amante de la vida, era una mujer libre, gozosa y sin ataduras, pero esa libertad la llevaba también a su dominio de las palabras, su tremendo amor por las palabras y quedaba constatadísimo en sus novelas. Yo creo que más de uno se va a enamorar de esta novela como nos hemos enamorado nosotros y de ausencia también, por supuesto. Vamos a escuchar la participación de Jazmina Barrera, quien hizo el prólogo de la novela de ausencia y que por la situación en la que estamos viviendo no pudo estar aquí con nosotros, pero tiene una intervención en la que nos cuenta cómo llegó ella a la novela y cómo encontró el personaje. Vamos a escucharla. Hola, qué gusto estar acá. Les voy a contar cómo llegué a la novela de ausencia de María Luisa Mendoza. Yo conocí brevemente a María Luisa La China Mendoza porque vivía en la colonia donde vivo yo, era mi vecina, y acá hay un grupo de vecinas muy fuerte que lucha todo el tiempo por preservar los usos del suelo, distintas cosas en la colonia. Y en algún momento fuimos varias vecinas a protestar porque estaban a punto de construir un edificio ilegal en el terreno al lado de la casa de la China Mendoza. Y la China estaba muy triste porque iban a tirar una jacaranda que a ella le gustaba mucho. Así que fuimos varias vecinas a defender la jacaranda de la China Mendoza, y ahí la conocí, me pareció un personaje fascinante. Era una mujer muy inteligente, muy simpática, brillante, y cuando me dijeron que era escritora, de inmediato quise conocer su obra. Y no la encontré, como sucede con muchas autoras cuya obra ha sido silenciada, menospreciada, etc. Yo pensé que me la iba a encontrar en algún momento y dejé de buscarla. Y cuando me escribieron AVE Barrera y Socorro Venegas para invitarme a este proyecto, me pidieron que propusiera alguna autora que pudiera funcionar, y de inmediato pensé en la China, aunque yo solo había leído columnas, textos periodísticos que encontré de ella en otras partes. Y encontramos la novela, y la leí, y bueno, fue maravilloso y sorprendente. ¿Quiere usted más? Quiero todo, señorita ausencia. Usted no lo va a creer, ¿lo cree? La quiero desde que la vi con sus aplausos. La quiero, señorita ausencia. No, no se asuste. No le va a pasar nada. Oh, por favor, así pequeña. Oh, qué deliciosa su boca. Oh. En el oh, iban los broches de presión abriéndose de ausencia del cuello a la cintura. Y en el oh, estaban bajando los tirantes de la camisa y desprendiéndose los pétalos del portabustos, hechos en casa, para que aparecieran las inmensas, frescas, maduras frutas de purísimo melón con cereza, en el mismo momento en que trepaba la falda y las bajó en aguas, hasta el largo calzoncillo de canotillo y cintas planchadas del calor del cuerpo de ausencia que se estaba dando a DH. A saber cómo se llama, pero no importa. Así, qué rico. Lo que pasaba con Dajer, Hasid, Jaler, Jalá, era que la ausencia se le agolpaba en el acuestes. Así de juguetona es la novela, con estos juegos, en el oh, tal, 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 en el oh, tal, tal, tal. Oye, Ade, la China Mendoza, María Luisa la China Mendoza, tuvo una formación como escritora, ya lo mencionábamos muy brevemente, pero ahora te pediría que nos ampliaras. Perteneció a la generación de medio siglo, eso quiere decir... Bueno, fue alumna de los grandes maestros del medio siglo, fue alumna de Arreola, fue alumna y amiga de escritores como Salvador Elizondo, de la talla de estos grandes maestros, o de Rulfo, dice que con Rulfo aprendió así en la plática del día a día a narrar, a engarzar los elementos de una historia, entonces aprendió puntualmente a partir de una amistad construida con estos grandes maestros y se llevaba muy bien con ellos, además tenía la frescura y el carácter un poco como de doble filo para ganarse y para que la amaran estos grandes maestros y para pertenecer a estos grupos de poder que ella mencionaba y que ella decía, es que son las mafias, la mafia del poder, ella pertenecía y se decía pertenecer a esta mafia, sin embargo su inteligencia y su agudeza también produjo que fuera en algún momento dejada de lado por parte de estos grupos de poder. Porque era muy provocadora, María Izquierdo, me haces ahora recordar una frase de María Izquierdo que dice, es un delito nacer mujer y encima tener talento. Era sumamente inteligente, muy, muy, muy aguda y sobre todo... Muy divertida. No se quedaba con la boca callada, por supuesto, y al momento de exponer sus opiniones y ser completamente libre y sin atoderos, pues resultaba incómoda para algunos, y fue probablemente por eso que fue relegada. Y encima se le ocurre hacer una novela sobre una mujer muy sexosa, muy libre, una mujer muy creativa y muy independiente. ¿Cómo se le ocurre a una mujer escribir sobre otra mujer con estas características? No me extraña, no lo justifico, por supuesto de eso se trata, Bendictas en que no lo justificamos, pero se entiende en ese contexto como parte de un silenciamiento forzado, ¿no es cierto? Vamos a escuchar otra intervención de Jasmina Barrera que nos va a seguir ampliando, a seguir enriqueciendo esta lectura de Ausencia. Vamos contigo, Jasmina. Es una novela que comienza en algún momento del siglo XIX en un pueblo del Bajío y el personaje principal, Ausencia Bautista, es una joven que nace en una familia muy acomodada y que siempre ha tenido todo a su merced. Tiene todos los medios económicos para disfrutar de una vida llena de placeres y se dedica a explorar su sexualidad. Es un personaje muy sensual, muy sexual, que podría ser comparado con personajes como Casanova, como Julián Sorel de Rojo y Negro, o como Don Juan, personajes con una sexualidad desenfrenada que además incurren de pronto en la violencia y algunas otras cosas que no suelen estar asociadas a los personajes femeninos. Por eso a mí me parece tan fascinante este personaje que rompe con varios de los estereotipos de los personajes y las protagonistas de las novelas. Pero a ella el dinero le sobraba. Dichosa, rica, la más joven del pueblo, que se traía de un ala a los hijos de sus ayer osados pretensos amantes, hoy los infelices convertidos en bachichas cenicientas, y hasta de la otra ala algunos nietos nacidos de tempraneros arrebatos, de descendientes, de los usodichos antes mirones de la gran puta. Bueno, con la emoción de escuchar a Eduardo de Gurrola, se me ha olvidado decir que es Eduardo de Gurrola leyendo fragmentos de Ausencia de la China Mendoza, con esta malicia, con este candor, pero también este doble filo que corta muchísimo. ¿Cómo explicarías la difícil clasificación de esta novela? Porque no es nada fácil, ¿en dónde la pones en el librero? ¿Es qué? ¿Qué cosa es? ¿A qué se parece? Es una novela de personaje. Creo que hace muy bien que la protagonista aparezca en el título de la novela, porque es una novela en la que el personaje es lo central. Ausencia Bautista creo es un personaje paradigmático de la literatura mexicana, que viene a cambiar, a partir de esta lectura nueva que le estamos dando, viene a cambiar la manera en la que percibíamos la configuración del personaje femenino, porque teníamos esta idea de que el medio siglo configuraba a los personajes de una forma muy tradicionalista, pegada a las tradiciones. Me parece que Ausencia Bautista es algo así como lo opuesto a la Santa de Gamboa. Porque Santa tiene que asumir las consecuencias morales que le impone la sociedad de su tiempo, y todo lo contrario sucede con Ausencia. Ella no asume consecuencias de nada, ni siquiera por los crímenes que comete, es empoderada, como se dice ahora, es poderosa, no envejece, no se enferma, no asume. Todo le sale como ella quiere. Exacto. Y entonces eso permite que el conflicto de la historia vaya un paso más adelante. No se queda únicamente en ese umbral de lo moral o de lo ético, sino que va más hacia la profundidad filosófica del cuestionamiento de ella misma. O sea, una vez que se sale con la suya, ¿qué significa eso? ¿Qué más se puede llegar a cuestionar? Hay una revisión de sí misma, del ser, que es mucho más profunda que únicamente el conflicto externo. Claro. Y me gusta mucho cómo lo planteas, es una novela de personaje. Quitas Ausencia Bautista y no hay novela, no hay nada. Quedarían los juegos de lenguaje, que igualmente son disfrutables, pero en realidad ella es el eje que estructura por completo la novela y que la hace tan rica, porque el personaje es encantador, es fascinante, es divertido a morir. Es decir, Ausencia es de verdad una gran, gran, gran novela y que además juega con Ausencia, cuando alguien falta, porque Ausencia empieza a faltarle a la gente, no voy a decir más para no estropear, a sorpresa de la novela, pero le empieza a faltar a la gente y también está jugando con, digamos, el costado más nostálgico de la Ausencia y haciendo una subversión absoluta con Ausencia, que si algo no es, es nostálgico. No es nada nostálgica, en absoluto nostálgica, pero nos lleva a ese lugar de búsqueda. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a escuchar otra intervención de Jazmina Barrera, quien, insisto y repito, hizo el prólogo de Ausencia de María Luisa a la China Manosa. Vamos a oírlo. Narra la vida de este personaje, Ausencia Bautista, que a partir de un evento trágico en su vida, de un asesinato del que no diré más, para no echar a perder la novela, deja de envejecer. Es un personaje que se parece a algunos vampiros, por ejemplo, el personaje de Orlando, de Virginia Woolf, porque sigue su vida sin envejecer durante muchos años. Y eso también le permite disfrutar de una sexualidad plena, desbordante. Es una novela muy rica, muy hedonista, muy placentera. Y bueno, el personaje se dedica a estas aventuras, todo el tiempo con el conflicto de ese asesinato que mencioné al principio. Seguimos aquí emocionadas, Abe Barrera y yo hablando de Ausencia, porque de verdad es una novela que provoca todos los entusiasmos posibles. Abe, uno de los puntos más destacados de la novela, para mi gusto, es el lenguaje. Este registro amplísimo entre, digamos, un lenguaje muy popular, palabras muy, muy populares, el guateque, compuestas, neologismos, y de pronto palabras de un registro muy alto, arcaísmos, o palabras que tal vez te tendrían que llevar al diccionario, pero no te llevan. Y construcciones, construcciones complejísimas, pero que se disfruta mucho leerlas. Una vez que le vas agarrando la onda, el hilo de que va, se disfruta muchísimo, como la música interna de la novela. No sé, tengo un montón, calladurías. Calladurías, mira qué bonito, saborancia me gusta a mí, porque como que combina el sabor con la ansiedad de comer algo. Sí, o viaje vagoneril. Viaje vagoneril, hay una expresión que se me quedó grabada, esa desvergüenza tuya de araña. ¡Claro que las arañas son desvergonzadísimas! Me encanta. O resolanando brillos. Resolanando brillos. Había otra que es un water amoscado, o sea, un water lleno de moscas amoscado. O túnicas aereonadas. Ay, leo nada. No, es un lujo lo que hace María Elizabeth China Mendoza. Desborda el lenguaje de todas las maneras posibles, experimenta y juega. Yo creo que se sentía con la libertad, al no sentirse juzgada, al sentirse fuera del juego de poder. Dijo, ay, pues ya me dejaron fuera, ya nadie me va a leer, pues entonces voy a hacer lo que me pegue la gana. Y se nota esa libertad, se siente esa libertad. Yo me imagino a la China Mendoza de niña aprendiéndose el diccionario, jugando con el diccionario y aprendiéndose palabras de memoria, buscando las palabras más raras. ¡Qué padre imagen! Y sin duda alguna, eso se nota mucho en el disfrute que ella tiene. Sobre todo hay un disfrute brutal de ella y de nosotros como lectores. Vamos a escuchar de nuevo a Jazmina Barrera, quien tiene algo más que contarnos sobre su lectura de la China Mendoza. De ausencia es una novela que puede ser relacionada con las novelas del realismo mágico, de Alejo Carpentier, de Lezama Lima, por su uso de lenguaje que ya hemos mencionado, pero también por la manera en que se tratan los eventos sobrenaturales, como si fueran cosas de todos los días. Eso sucede en varias de estas novelas, en las que parece que la vida cotidiana fuera de por sí ya tan rara que a nadie le extraña que una persona, como en este caso es ausencia bautista, deje de pronto de envejecer. Sin embargo, creo que esta novela también puede ser relacionada con las novelas góticas, por ejemplo, las novelas de vampiros, o con este personaje de la condesa sangrienta, que fue esta condesa famosa por bañarse en la sangre de varias vírgenes para dejar de envejecer. Tiene un poco ese tono de novela gótica en varios momentos, y el lenguaje barroco también tiene que ver con el gótico en ese sentido. Maniática de la tristeza de recordar, ni siquiera tenía las armas y los siglos para escribir su memoria. En eso era esencial desempacar las palabras y las paciencias, y ella se quedaba embelezada con unas cuantas. Verberisco, berebere, fedain, cantimplora, alacena, alfajor, cosas así. Jinetes, cántidos, colores, saborancias que algo decían de su juego a las escondidas, de su búsqueda del hombre que se fue sin morirse, y juraba desencantar de tanta ausencia. Pues ahí una manifestación más en la voz de Eduardo Agurrola de la gozadera que implica esta novela. Más allá de todo este gostado lúdico, Abe, ¿cuál crees que sea la importancia de la novela de ausencia en la literatura mexicana? Yo creo que tiene muchos niveles de importancia, la importancia del lenguaje, la importancia de la construcción del personaje, la psicología del personaje, y esta propuesta filosófica que tiene, creo que son muchos niveles y que nos tocará, que tenemos una deuda muy grande con ausencia, tenemos una ausencia con ausencia, y ya nos tocará leerla, ¿no? Ahora que ya está en librerías, que tenemos acceso, nuevos lectores tienen acceso a esta obra, pues habrá que ver qué lecturas le dan a esta novela, desde qué ángulos la leen y qué les despiertan, qué pueden analizar a partir de esta novela tan tan rica y que tiene tantos niveles de interpretación. Claro, y yo creo que las nuevas generaciones, las chavas y los chavos van a encontrar muy rica esta novela, por su libertad, por su propia provocación, que los jóvenes en general son provocadores, y este personaje es muy provocador. Entonces yo creo que va a haber un enganche y un clic muy particular de las nuevas generaciones con esta novela, quizá muy de manera, digamos, enfatizada. Sí, hay una frase por ahí de la China Mendoza, que me voy a permitir leer, y que viene muy ad hoc con esto, que dijo ella, quiero que se estudie mi obra con buena voluntad, con inteligencia, porque para eso me la he jugado toda mi vida. Fíjate. Tenemos que hacerle justicia, ¿no? Tenemos que acercarnos a la novela con buena voluntad, disfrutarla, porque era lo que quería la China que hiciéramos, que nos divirtiéramos con ella. Claro, y además yo conforme la leía pensaba, esto en algunos momentos por los juegos de lenguaje, por la solidez de la narrativa, en algunos momentos me puede recordar a Lezama Lima, o a Cabrera Infante, o a Daniel Sada, y yo decía, ¿por qué no está en esos niveles? Bueno, ya lo hemos hablado hasta el cansancio, pero si hay que ponerla en ese nivel, creo que no le queda ni un poquitito grande ese nivel de autores, como los que acabamos de mencionar, a María Luisa la China Mendoza con esta novela. Siempre solemos decir, si esta propuesta hubiera sido escrita por un hombre, estaría en este grado de reconocimiento. Bueno, hay que darle ese grado de reconocimiento al trabajo hecho, con este mérito y este talento al trabajo hecho por mujeres. Además, como hemos dicho, no nos crean a nosotros, no nos hagan caso a nosotros, vayan a la obra y ustedes determinen qué les dice. Vamos a escuchar otra intervención de Jazmina Barrera sobre la novela. Me parece a mí que de ausencia es una novela que hoy en día sigue siendo muy disfrutable, que sigue siendo muy rica de leer, muy entretenida, muy interesante. Me parece que la China Mendoza es una autora que vale muchísimo la pena, que hay que recuperar no solo esta, sino todas sus novelas, su obra periodística. Incluso ella como personaje a mí me parece fascinante, así que no dejen de averiguar de su vida, de su obra, más allá de lo que se pueda decir en este programa. Yo agradezco mucho la oportunidad de hablar de su obra y de estar aquí. Ya, mi niña, ya, tómate la leche, anda, ya pasó. Oye las campanas de la parroquia, mi chulita. Ya, ya, anda, así, traga. Ay, qué bonita muchachita con la cara de perrita. Te voy a prender la veladora, mira, para que no se nos entre la sombra. ¿Te duele la cholla, mi encanto? Te voy a traer una tila, un cordial, unos papelitos para la calma, tus chiquiadores, tus pomos de sal. Déjame peinarte tu pelo, mi chavacanito, mi garambullo, mi perón. Así, ya, ya. Se te va la dolencia porque te procuro, ni te pregunto, ni quiero saber. Guárdate tus maldosidades, ausencia, no me las cuelgues. No llores. Sana, sana, colita de rana. A la riqui riqui rán, los maderos de San Juan. Pelito, pelote, pelambre, largote. Baja el peine, pasa el escarminador. Se viene el cepillo. A ver, tres gajos para que la niña se vea muy bonita y se ponga a dormir. Trenzo que te trenzo ausencia. Ya, ya, no llore la muchachita. Ya, ya. Ahí oímos hablar a Enedina, a esta nana que también pone una figura femenina poderosa de otra manera. Ave Barrera, ¿con qué querrías cerrar? Bueno, a mí me parece que De Ausencia, de la China Mendoza, es una novela fundamental que reivindica de una manera verdaderamente fuerte el lugar de las mujeres en la literatura y por eso tenemos que leerla. Pues con este ánimo festivo terminamos el programa. Muchas gracias, Ave, coordinadora de la colección Bendictas. Y gracias a ti. Gracias por compartir lecturas. Muchas gracias también a Jazmina Barrera desde casa por unirse a este programa y por supuesto por celebrar entre todas esta lectura tan rica, tan de veras celebratoria desde todo punto de vista. Gracias también a Eduardo Agurrola por su lectura lúdica exactamente en el tono de la novela. Pero sobre todo, y más que nadie, gracias a ti porque nos estás viendo ahí desde tu pantalla en cualquiera de las distintas plataformas. Te recordamos que los libros de Bendictas los puedes leer en este periodo de contingencia, los puedes leer gratis en línea. Entra a las redes arroba librosunan para que los puedas leer ahí totalmente sin costo estos cinco libros de Bendictas. La próxima semana vamos a hablar de En Estado de Memoria, novela de Tununa Mercado, de quien hizo el prólogo Nora de la Cruz. Así que hasta la próxima semana nos encontramos aquí en Bendictas por TvN. Bendictas por TvN. Bendictas por TvN.